¡Suscríbete al canal! Generalmente, lo que piden es atención, es su manera de quejarse. Nosotros dos nunca tuvimos escuela y... Lo mejor que pueden darle a Pancho no es a través de sus estudios. Procuren que no los vean nerviosos, preocupados. Actúen con naturalidad. Y sobre todo, que Pancho sepa que pase lo que pase puede contar con ustedes. Que siempre tendrá a sus padres a su lado. Entonces, ¿no hace falta ninguna medicina? La mejor medicina para cualquier chico es tener a los padres a su lado. ¿A España? ¡Irnos! Sí, y lo más pronto posible. No te pongas triste, abuela. No se pongan así. Por favor. Es el aire que aspiramos, un gran árbol fue el cabrón. Es el lago que bebemos, el riacho suicidó. Es nacer uno del otro, un viejito que pensó. Es el sol que nos calienta, un poblado bajo el sol. ¡Viva! 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 En tu corazón, en la risa de los niños, encontré la solución. Viva, vida, mentira, corazón, en la risa de los niños, encontré la solución. No quiero ir a España, abuela, no quiero. Tus padres los extrañan, Ani. Entonces, ¿por qué no vuelven? Bueno, porque consiguieron trabajo. Están bien. Mejor toman este chocolate. Si nos mandan a España, no voy a comer nunca más en mi vida. Tu abuela tampoco. Por favor, por favor. ¿Quieren dejar de lagrimear? Mejor toman el chocolate, se va a enfriar. No, me voy a morir de hambre. Nadie se va a morir de nada. Ani, tu mamá quiere que viajemos a España para estar todos juntos. Nos quieren y tienen razón. ¿No, abuela? Claro que sí. La tiene, sí. Pero todavía no tenemos que irnos, ¿no es así? No voy nada a España. Seguro de que antes de que tengamos que irnos, papá y mamá cambiarán de parecer. Otro país, aunque les des trabajos, no es su país. Y cuando termina la temporada turística, quizás quieran volver. Y Rafael tiene razón. Bueno, por ahora creo que lo mejor es mantenernos muy unidos. No estar tan tristes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, va. Sí. Entonces, menos lágrimas y más chocolate. Ay, ay, ay. Ay, esta abuela. Porque el que escribió las cartas de amor, no fue Federico. ¿No, Valeria? No, no. Es una pena. ¿Acaso a Federico no le gusta escribir? Sí. Entonces, si escribe cuentos, bien pudo escribir esas cartas, ¿no? No. ¿Qué pasa, Mariana? Te quiero pedir disculpas por lo del otro día. Tenías razón. Por ahora es más importante ganar la carrera que averiguar quién escribió las cartas de amor. Vamos a averiguarlo. Y ahora hay que entrenarse bien para ganar la competencia. ¿De nuevo, amigas? Ahora sí. ¿Te doy una mano con el mapa? No, gracias. Entonces, ¿puedo seguir hablándote de Federico? Sí. Por algo somos amigas, ¿no? Esta noche voy a invitarlo a cenar a casa. ¿A quién? ¿Y a quién va a hacer? A Federico. ¿Hasta cuándo, Guille? Hasta que se me ocurra algo. Tengo problemas. ¿Más problemas? Sí, estoy casi seguro. Más que eso. Estoy segurísimo. ¿Pasa algo? ¿Algo que no sepa? Es algo que tendrías que haber supuesto. ¿Qué cosa, Guille? El cuadro en la casa abandonada que viste en ese negocio no nos va a servir para nada. ¿Cómo no? ¿Por qué no nos va a servir? ¿Puedo pasar? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, muy mal. Si las chicas ganan, cuando suene el silbato de largada, nosotros a los otros chicos los vamos a dejar 100 metros atrás. Que las chicas ganen nos va a dar mucha fuerza. ¿Estás de acuerdo, Federico? Sí. ¿Cómo están entrenando las chicas? Valeria más que ninguna. ¿Viste cómo corren? Bueno, todo lo hace bastante bien. ¿No te parece? Daniel. ¿Hm? ¿Valeria es tu novia? Somos amigos. No, Dios. No sé. No podemos perder la carrera. Y para que la suerte esté con nosotros, Perro va a ser nuestra mascota. Siempre y cuando mamá lo deje. Antes no lo quería. Ahora lo cuida más que a nosotros. Fede. ¿Qué te pasa? Nada, Dani. ¿Nada o no te interesa más la carrera? Sí, me interesa. Entonces no te entiendo. ¿Qué te pasa? No voy a correr. Eso es lo que pasa. No voy a correr. Hola. ¿Qué pasa? No puedo más, José. Puedo más. ¿Qué pasa? Recibimos cartas de España. ¿De tu papá y tu mamá? ¿Están bien? Quieren que viajemos a España. Quieren que estemos todos juntos. Ani casi se enferma. Las abuelas no dejan de lagrimear. ¿Cómo me costó esto a mí también? Tendrías que dejar a todos tus amigos. ¿Cómo no te va a costar? Me siento como si cada pierna quisiera ir para un lado distinto. No te entiendo. Que por un lado quiero ir con mamá y papá. Por el otro no quiero dejar a Mariana. Y para eso no tengo fuerza. No tengo fuerza, José. Rechazaron su idea por el rey de Portugal, Colón. En 1485 pasó secretamente a España. Y gracias al prior de la Rábida, él presentó ante Isabel la Católica. Entonces, cuando el rey de Portugal no quiso saber nada con su viaje con Colón, fue al convento de la Rábida. No, de la Rábida. Y gracias a los del convento conoció a Isabel la Católica. ¡Me lo aprendí! Hola, Pancho. Hola. Sí. Sí, cómo no. Papá y mamá están en la panadería, así que si quiere hablar con alguien... No, no, no tengo tiempo. Le voy a dejar una nota. Es por unas masitas que quiero encargar. ¿Tiene papel? ¿Esto puede o no? Eh, bueno. Escribe todo sin errores de ortografía. Eso es lo que te preocupa. ¿Qué? ¿Te preocupan tus errores de ortografía? Algunos, pero los del aceite de la C no me confunden más. Antes, en los sueños, no sabía qué hacer. ¿Y qué soñabas? Soñaba con muchas cosas. Ahora con una sola. Quiero ser flaco. Pero solo en los sueños no tengo hambre. ¿Y le pediste colaboración a tus amigos? Cuando uno tiene algo muy difícil que hacer, los amigos son muy importantes. Sí, en eso sí. Cuando viene a la casa, se comen todas las masitas. Ay, es que tu mamá y tu papá hacen unas masitas riquísimas. Sí, pero eso se terminó. No los invito más. ¿Por qué te enojaste con tus amigos? No, lo que pasa es que tengo mi propio grupo. ¿Y es grande el grupo que tenés ahora? Somos dos. ¿Y el otro quién es? Guille. ¿El hermanito de Miguel? ¡Tiene cada idea! Tiene que tener alguna razón. No va a dejar de correr porque sí. ¿Lo habrás entendido bien? No voy a correr. No es una frase muy difícil de entender. Lo único que puede significar es que Federico no va a intervenir en las competencias. ¿Qué otra cosa puede significar, Valeria? Quizás muchas cosas que no conocemos. ¿No tendrá algún problema por su trabajo? No. Para los entrenamientos le dieron permiso. No es por su trabajo. Bueno, quizás no es que no quiera correr, sino que no pueda. Parecía triste, pero no enfermo. Bueno, la tristeza es como tener el corazón enfermo. ¿No estaré enamorado? No sé. Si estuviera no dejaría de correr por eso. ¿No te hizo ninguna pregunta rara? Rara, no sé. Estaba muy interesada en saber si nosotros dos éramos novios. Me alegro que Mariano te invitara a cenar. A mí también. Muchas gracias. Y alguien no me da una mano. Hoy no se come. ¿Quién es ese alguien? El marido. ¿Y Germán? Fue a lavarse las manos, mamá. ¿Puedo hacer algo? Gracias, mi amor. Gracias. Si sabía que Mariana tenía un invitado tan especial, me ponía una corbata. ¿Todos los invitados de Mariana son especiales en esta casa? Tengamos la fiesta en paz, Germán. Perdón, hoy estamos de fiesta. ¿Qué es lo que se festeja? Germán, para ser irónico, hay que ser inteligente. Germán es inteligente. Entonces que utilice la inteligencia para cosas prácticas. Alberto, por favor. Germán sabe muchas cosas, menos las que le preguntan al examen. Bueno, eso en los exámenes nos pasa a todos. Ay, Mariana, me alegro que tu invitado sea tan educado y tan generoso. ¿Dónde vas, Germán? No, no voy a comer, papá. No tengo hambre. Tenemos un invitado. ¿Me entendiste? Sí, papá. Me debería haber puesto una corbata, ¿no, Mariana? No seas tonto. Bueno, vamos al comedor. Vamos. ¿Quién de los chicos va a ser el avanderado cuando corramos, papá? Lo estuve pensando. Tendrían que ser dos. Un varón para cuando corren las chicas. Y una chica para cuando corran los varones. ¿Todos van a querer ser avanderados? Sí. Todos tienen derecho a serlo. Va a haber problemas. Y es muy difícil ser justo con todos. Que, de embargo, pienso que hay una solución. Que la avanderada sea la señorita Angélica. Con todo lo que se preocupa por que ustedes sean buenos estudiantes, creo que se lo merece, ¿no? Sí, papá. Las chicas están entrenando fuerte. A mí me parece que si le juegan una carrera a todos ustedes, les ganan. ¿Tienen un entusiasmo? Sí. ¿Sí? ¿A qué, Josecito? A que la señorita Angélica sea la avanderada. ¿Te pasa algo, José? Perdón, papá. Estaba pensando. ¿Pensando en qué? Pensaba porque hay tantas cosas que te pasaron y nunca me contaste. No sé. No te entiendo, José. ¿Por qué dejaste el deporte, papá? Señorita Angélica. Sí, Daniel. Terminamos de copiar. Está bien. Disculpen, chicos, pero vamos a dejar de lado este tema por un momento. Quiero que hablemos de algo. Que si bien no tiene relación con la escuela, es importante para todos. ¿El campeonato de fútbol? No. Vamos a hablar de las cartas. ¿Usted qué sabe de las cartas, señorita Angélica? Si mal no recuerdo, Mariana, lo de las cartas fue idea mía. ¿Qué pasa, chicos? La verdad, señorita, de la última persona que hubiera sospechado de usted. Fíjese que Federico no fue el que mandó las cartas de amor. ¿Qué dice ahí? ¿No recuerdan que a principios de año hablamos de las composiciones anónimas? Ah, señorita Angélica. Claro, ¿qué creían? Señorita Angélica, la verdad es que no me acuerdo que era una composición anónima. Ah, qué raro. Por lo menos, Matías. Pancho es sincero. De todos modos, se los recordaré. Dijimos a principios de año que cuando nos sentimos mal, cuando algo nos molesta o nos entristece y no sabemos cómo decirlo, lo escribimos. Y de esa forma nos aliviamos. Ah, ahora me acuerdo. Pues bien, hoy recibí la primera composición anónima. Qué bueno. De paso, chicos, les informo que para que les sea más fácil entregar las cartas sin que se sepa quién las escribió, mañana mismo pondremos un buzón en el salón de mapas. Señorita Angélica, ¿puede leer la carta? Por supuesto, Mariana. La puedo leer porque es anónima. No sabemos quién la escribió, pero seguramente el autor se va a sentir muy aliviado cuando la leamos. Escuchen. Tengo un amigo que se llama Jorge. Un día me contó su historia y me pidió que la escribiera. Él va a la escuela, como cualquiera de nosotros. Quiero decir, le gusta más que a los demás. Es feliz estudiando. Nadie le está encima para que haga los deberes. El problema es que Jorge trabaja para colaborar con sus padres. Y el trabajo le ocupa muchas horas. A él le gustaría tener más tiempo para estudiar. Pero a veces le da sueño y se duerme sin hacer todo lo que tiene que hacer. Cuando sea grande, Jorge quiere ser escritor. A mí me parece bien y lo animo a seguir estudiando. Pero a veces pienso que es muy difícil. En esos momentos no sé qué decirle. Entonces le sonrío. Y le doy un abrazo. Y le doy un abrazo. Y le doy un abrazo. A lo mejor sirve. ¿No le parece? ¿Quién lo firma, señorita? Silencio, chicos. No la firma nadie, Pancho. Dijimos que es una composición anónima. ¿Tiene muchos errores de ortografía, señorita? Eso no interesa, Mariana. No las pedí para corregir los errores de ortografía o para ponerles nota. Lo importante no es cómo están escritas, sino lo que dice. ¿Entienden? Bien, doctor. Bien. ¿Lo hablamos mañana? Buenos días, papá. Sí, lo veo en mi estudio. Adiós. Buenos días. ¿Por qué estuviste tan agresivo con tu hermana y su amiguito? Lograste arruinar un buen momento. ¿No estás exagerando, doctor? Pusiste ese incómodo a un invitado. Y eso es una falta de educación, hermano. No debo tener un sentido del humor fácil de entender. No, te aseguro que no. No fue nada gracioso. Lo siento. Cuando hay un invitado en nuestra casa, todos tenemos que tratar de que lo pase lo mejor posible. Te he dicho que lo siento, papá. ¿Qué más puedo hacer? Te estoy pidiendo disculpas. No, no. A mí no me tenés que pedir disculpas, Germán. ¿Y a quién más le tengo que pedir disculpas? A Mariana y a Federico. ¿Quedó claro? Sí, papá. Te presto mi casco de explorador. ¿El brazalete es mi mamá? No, que ahorita que hay ni viajes a España. Sí, pero ¿cómo? Si van en barco, lo hundimos con un misil. ¿Y si van en avión? Atamos las alas para que no despegue. ¿Y si van en tren? Le quitamos la guía de las ruedas. ¿Ves, Annie? Problema solucionado. Si tengo que ir a España, no como más. ¿Por qué sale esto? ¿Te parece que habrá lugar suficiente? Sí, espero. Nunca pensé que me conseguirías tantas alumnas para la clase de aerobics. ¿Tiene un entusiasmo? Si tu papá ve la casa así, me mata. No creo. Se te ve muy bien. La que está cada día más linda es usted. ¿Qué me estás diciendo, Mónica? No, hablaba con Valeria, mi amor. Voy a buscar a las chicas. De acuerdo. ¿Qué está pasando en esa casa, Mónica? Nada. Te dije que empezaba hoy mis clases de aerobics. Y bueno, ¿dónde las iba a empezar? En la sala de casa. ¿Y los muebles? Los corrimos un poquito con Valeria, pero un poquito nada más. Hay lugar de sobra, no te preocupes. Amor, estoy muy ocupada. ¿Podemos hablar después? Te mando un besito. Chao. Valeria, ¿por qué no le avisaron a María? La avisé, pero no se sentía muy bien. Es una lástima que no pueda venir. Bueno, bueno, bueno. A ver si nos concentramos y hacemos un ejercicio para entrar en calor. ¿Les va a servir para la carrera? Claro que les va a servir para ganar la carrera. ¿Música, Flor? ¡Flor! ¡Flor! La vida es buscar la magia, el carrusel de la esperanza. Amor y paz, lo que queremos. Y todos juntos cantaremos. Es nuestro mundo colorido como un cuento que te lleva. Paso a paso a la ilusión, nuestro camino va llenándote la vida de sabor y de emoción. Ven, 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 te quiero yo enseñar que existe un lugar para que seas feliz. Vamos juntos a brincar, correr y disfrutar la suerte de vivir. No, 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 no. No es fácil, pero por ejemplo eso de tengo un amigo que se llama Jorge, no me convence. Para mí que fue el mismo. No, no es eso lo que te quería contar. No. Todo el mundo se quiso morir cuando la señorita Angélica habló de las cartas. ¿También pensaste que la señorita Angélica había escrito las cartas de amor? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Únicamente a Mariana. Justamente. Todavía no se sabe quién escribió las cartas, ¿verdad? No, y no me hagas acordar de todo el lío que armó ese chico porque me da ganas de matar a alguien Tampoco hay que tomárselo así A lo mejor el que le escribió las cartas a Mariana tuvo sus motivos para no firmarlas Puede ser, pero ¿por qué le mandó cartas iguales a todas las chicas del grado? Y para que no lo descubrieran Genial, primero la lastima a Mariana y después se burla de todas las chicas del grado, genial No se burló ¿Cómo que no se burló? ¿Te diste cuenta cómo se ilusionaron todas las chicas? Estás pensando en las chicas Pero no estás pensando en quien las escribió También estás sufriendo Un insensible no puede sufrir No es un insensible ¿Ah, no? ¿Y cómo estás tan seguro? Porque el que escribió esas cartas fue yo Bueno, bien, chicas, bien, bien Ahora necesito hablar con María José ¿Qué te pasa, María? Nada, nada, no te preocupes, ¿vale? ¿En serio? Sí, en serio Bueno, vamos A ver, chicas Un piquecito como de partida de la carrera Acá nos ponemos aquí Acá, eso, bien Preparaditas como para largar No, Mariana Mariana ¿Dónde vas, mi amor? No, para mirar Si el día de la carrera larga, así te pasa Bueno, ya está No importa, ¿le? Ya por hoy es suficiente, ¿no? Digamos que es por bastante Permiso, don Juan Sí La vez pasada las chicas nos trajeron unos sándwiches Entonces, en agradecimiento, les traje estas masitas Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿cómo no te diste cuenta de lo que podía pasar? Primero Mariana pensó que fue Federico No le dijiste nada Se supone que son amigos Rafael Sos un mal amigo ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Claro El señor hubiera tenido el valor suficiente de hablar con la chica Ni si te hubiese ocurrido que te puedo decir que no ¿Verdad? Y después se lo hubieses contado a todo el mundo Si no tenés el valor suficiente para enfrentar a una chica y decirle que estás enamorado No hubieras escrito cartas anónimas a todas las chicas Tenía miedo de que Valeria me descubriese Pero es muy fácil juzgar Va Por lo menos, en tu caso, debe ser muy fácil ¿De verdad? Me gustaría ser así ¿Así cómo? Así Así como mi amigo Daniel Valiente ¿Qué te puedo decir, Daniel? Todo el mundo te hace caso Siempre andas de buen humor Sin problemas Pero en mi caso no es así Soy tímido Le tengo miedo a las chicas ¿Se entiende lo que quiero decir, Daniel? Ah Me olvidaba Como creía que éramos amigos Vine a contarte que nos escribió papá Quiere que con Ani viaje a Europa Rechazada su idea por el rey de Portugal Colón En 1500 No, no No, no, no era esa fecha, no Siempre me olvido de las fechas Era En 1500 Me acordé El rey rechaza la idea Del viaje que quería hacer Colón En 1485 Entonces Colón se escapó secretamente a España Y el prior de la Rábida Habló con Isabel la Católica ¿Qué te parece, mamá? Que Colón Fue un hombre muy valiente Que supo defender sus ideas Igual que tu Pancho ¿Y? Contame ¿Qué te dijeron las chicas de las masitas Que le llevaste al entrenamiento? Lo mismo que dijiste de Colón Que Pancho era todo un hombre ¿Se están entrenando bien, Panchito? Las chicas parecen más entusiasmadas que los varones Van al campo de deportes Y después Mónica, la mamá de Valeria Bueno, no es la mamá de Valeria Pero como si lo fuera Les está dando clases de aeróbic Ah, qué buena idea Las chicas están aprendiendo que nada se consigue sin esfuerzo Sí, ahora con esto de la carrera Me gusta mucho más ir a la escuela y estudiar Ay, cómo me hubiera gustado terminar mis estudios ¿Qué? ¿No terminaste? No Tuve que dejarlos para trabajar Tenía tu edad Y ahora hay tantas cosas que me gustaría saber ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, solo sé que Colón descubrió América Pero de su vida no sabía nada Y ahora, gracias a la lección que estás estudiando Puedo saber más Tengo una idea ¿Sí? ¿Cuál, Panchito? Puedo enseñarte todo lo que estoy aprendiendo ¿No será un poco tarde para mí? No, no, nunca es tarde para el estudio Cuánta razón Me parece muy bien, Panchito Y así, mientras trabajamos en la panadería Se la repito a tu papá Y aprendemos los dos ¿Qué te parece? Entonces, ¿sigo con Colón? Muy bien Tu mamá será tu mejor alumna, Pancho A ver A ver, a ver Entonces, silencio en la clase Que procedo con la lección Solucionadas las dificultades Para contratar la tripulación Gracias a los hermanos Pinzón Salieron tres naves del puerto de Palos Y buscando las Indias Navegaron hacia Occidente Por el Océano Atlántico Bravo, hijo Todo un maestro María, ¿qué te pasa? Papá y mamá están cada día peor A la noche se pelean y se gritan hasta muy tarde Me cuesta dormir No tengo ganas de hacer nada ¿Y? ¿Deciden separarse o no? Depende de quién gane la discusión ese día María, ¿y si vamos a nuestro árbol? ¿Para qué? Los que suben a ese árbol tienen que besarse ¿No te gustaría? No es necesario ir hasta el árbol ¿No te parece? ¿Cómo? Si besarnos te pone así No nos besemos más y listo No seas tonto Porque ya te supieres que papá y mamá quiere separarse Cuando una chica está triste Lo mejor es invitarla a un paseo ¿A dónde vamos a ir, Miguel? Mañana te invito a que entres conmigo a la casa abandonada ¿Qué te parece? Es la mejor invitación que me han hecho en la vida No hay nada que quisiera más en este mundo Entrar a la casa abandonada Don Juan está contentísimo Parece que las clases de aeróbic no sirven para correr mejor Además, Mónica es buenísima profesora ¿Verdad, Valeria? Sí, sí, claro Es que estuvo genial fue Pancho Nos llevó más citas ¿Ah, sí? No sabía que eran amigas de Pancho Por lo menos, él se acordó de nosotras Es cierto, a ustedes no los vi Estuvimos muy ocupados ¿En qué? En cosas de hombres Ay, no me hagas de reír En cosas de hombres Chicos, ¿en qué quedó lo de la casa abandonada? En que vamos a entrar después de la carrera Federico, ¿cuál es el tema de hoy? Antes de pasar al cuarto intermedio Estábamos en el tema de las cartas de amor anónimas Ah, sí Ese es un tema que nos preocupa a todos Espero que esta vez a nadie se le ocurra interrumpir la sesión Este... Tengo que volver a casa ¿No me acompañarías, Rafael? ¡Alto! De aquí no se mueve nadie hasta que no se aclare la cuestión Mariana, me parece que estás exagerando un poquito Hace bien A mí también me interesa terminar con este asunto ¿Algún problema, José? No, no, lo que ustedes digan ¿Rafael? No, nada ¿Daniel? No, al contrario Me parece muy bien que aclaremos este tema una vez por todas Hoy justamente Lo hablábamos con Rafael ¿No es así, Rafael? Andi Morena Les presento a Pancho Ahora el grupo Lo formamos los cuatro ¿Él también? Sí, ¿por qué? Porque en casa Tengo que soportar a mi hermano No me gustan los chicos grandes No soy como tu hermano No Él es delgado De todos modos Esto está decidido ¿Por qué no le preguntamos a Andi? Si no quieren, me voy Un momento La que entra a mi guarida No puede salir así nomás Está bien, Pancho Acepto que te quedes Ok Ahora somos un grupo Tenemos que hacer un plan para entrar a la casa abandonada Distinto al grupo de Miguel y al grupo de Daniel Nuestro propio plan No No estoy de acuerdo Este Hagamos lo que Andi quiera ¿Qué? ¿Qué? ¿Deseguimos hacer lo que quieras? Quiero correr una carrera No soporto las interrupciones Si son para que tu papá traiga jugos me parece genial ¿No lo podemos dejar para otro momento? No Daniel, estaba diciendo que hoy hablaste con Rafael ¿De qué? De las cartas Pero no de las cartas de amor Rafael se enteró de lo que decían las cartas que le mandaron los padres Tiene que ir a vivirse con Andi a España No No puede ser, Rafael ¿Dejar la escuela? No se pueden ir, es imposible No tenemos más remedio Papá y mamá están trabajando En sus planes son quedarse a vivir en España Bueno, de todos modos antes terminemos el tema que empezamos No podemos dejarlo para otro momento No, dijimos que lo íbamos a terminar y lo vamos a terminar Quiero saber quién escribió las cartas Propongo un cuarto intermedio Aceptado Ah, no ¿Otra vez? No Sí No 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 Siempre lo tienen que hacer El primer tipo Pero ya no es el primer tipo Pero ya no es el primer tipo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene que abrirse! ¡No podemos quedarnos encerrados aquí! ¡Vamos por saludos juntos y a la vez! ¡Ay, no se abre, Miguel! ¡No se abre! ¡Vamos a un caro que va a salir! ¡Tengo miedo, Miguel! ¡No grites más, María! ¡Gritándonos se va a abrir! ¡Dale ejemplo, entonces! ¡No grites más! No tengas miedo. Estoy aquí, ¿no? Sí, no podemos salir. ¡Vamos a salir, María! ¡Por favor! Sí, vamos a salir. ¿Pero cuándo? ¡Ay, cuando salga! Mamá y papá que no usan de excusa para sus peleas. Van a estar discutiendo sobre cuál de los dos tiene la culpa de haberme educado mal. Tenemos que salir de aquí, Miguel. No encontró nada para forzar la puerta. ¡Ay, por qué habrá aceptado de tu invitación para venir a la casa abandonada! Solo quería ayudarte para que te olvidaras de tus problemas con tu papá y tu mamá. ¡Ay, por qué vine! ¡Por qué! Voy a intentarlo otra vez. ¡Empujemos juntos! Y ahora, ¿qué hacemos, Miguel? ¿Qué será? No sé. Mejor será que nos escondamos. No tengamos miedo, María. Aquí me siento más segura. Es el aire que aspiramos, un gran árbol fue el cabrón. Es el agua que bebemos, el riacho susurró. La comida que comemos, dijo un perro con milón. No lo sé si viole el cielo, el piloto de un avión. Es el mar y sus misterios, la sirena aseguró. Es la flor que da la tierra, un pajarito me contó. Es nacer uno del otro, un viejito se pensó. Es el sol que nos calienta, un helado bajo el sol. Viva, viva, que entigue el corazón. En la risa de los niños, encontré la solución. Viva, viva, que entigue el corazón. En la risa de los niños, encontré la solución. En la risa de los niños, encontré la solución. Gracias.